El secretario de Organización de Primera Justicia en Miranda y candidato de la unidad a la Alcaldía de Zamora, Guatiria Araira, David García, le metió la lupa al transporte público para pronunciarse en torno al aumento del pasaje de los usuarios de las rutas interurbanas y el alto costo de la vida en el país. El salario mínimo que tenemos hoy en Venezuela es de 87 bolívares. Cómo esta gente que vive en Guarenas, en Guatiria, en los altos mirandinos, que vive en los valles del Tuy, cómo se traslada a un empleo en Caracas. Esto es lo que nosotros estamos denunciando hoy, este abuso. García aseguró que también entiende a los transportistas. El costo de un caucho está por los cielos, producto de la inflación y la escasez. Entendemos también la parte del transportista. Hablamos con el amigo Ramón, que tiene un transporte que trabaja en Guatiria, a Caracas, y me dice, David, cada vez que voy a comprar un caucho hay aumento, hay aumento, no se consiguen los cauchos. Un caucho para una buceta está alrededor de 8 mil bolívares. ¿Cómo mantenemos nosotros eso? Bueno, aquí es donde nosotros le decimos al gobierno nacional, al señor Nicolás, que los problemas de los venezolanos nadie les para pelota, que usted es un parapeto, que lo que le gusta es montar show y que no da respuesta a la gente. Por eso en primera justicia seguimos en la calle con el pueblo, abriéndole los ojos sobre todo el desabastecimiento económico que nos lleva a este gobierno. Quedan tan solo 80 días para las elecciones y le enviamos un mensaje muy claro. El próximo 8 de diciembre votaremos por los candidatos de la unidad, demostrando así que somos mayoría quienes queremos un cambio para Venezuela.